Marlon Marlon Yo te quiero cantar Mis poemas de amor Que escribí para ti Marlon Sabes bien que te quiero Que de amor yo me muero Que soy feliz por ti Ay Marlon Será siempre mi vida La ilusión más querida Que yo siempre sabié Marlon No podré ya olvidarte Solo quiero besarte Como nunca besé Marlon Marlon Eres mi estrella querida Eres la mujer de mi vida La dueña de mi pasión Vives en mi corazón Te llevo en el alma mía Sin ti yo me moriría Duro se barró De mi amor Ay Marlon Marlon Será siempre mi vida La ilusión más querida Que yo siempre soñé Marlon Marlon No podré ya olvidarte Solo quiero besarte Solo quiero besarte Solo quiero besarte Como nunca besé Ven a mi por favor Eres malo mi amor En mi por favor